Los datos son uno de los grandes tesoros de esta época. Si lo piensas, constantemente hay millones de datos creándose en el mundo y las empresas los usan para generar dinero. La revista La Familia Cristiana trae para ti Los Datos, el gran tesoro de esta época, donde queremos que sepas y seas consciente de la información que se proporciona en Internet.